¡Alamado sea Jesucristo, por siempre sea alabado! Hermanos, volvamos al Señor, seamos sabios, porque Él nos perdonará. ¡Qué hermoso es este camino, pero el domingo de fin de año nos va marcando! Hoy es el domingo en el que se nos invita a volver al Señor. Es una forma de sabiduría, volver a Dios, estar con Dios. Muchas veces con el pecado, equivocadamente nos alejamos de Dios, cuando lejos de Él, pues no tenemos de la sabiduría, de la fuerza, de la vida. Y también es un domingo misionero, porque hay muchos en el mundo que somos o estamos como el hermano mayor. Pero, vamos a verlo en la parábola, ¿qué se desinteresó? Pues lo mal. Él hizo lo mal, yo vivo mi mundo. Interesante, pues, volver al Señor, porque el Señor es misericordioso. Hoy se nos presenta la figura de un hombre que hacía oración de intercesión. Moisés, el pueblo peca, se hace un ídolo, se enoja, dice el Señor, ¿verdad? Dice, voy a destruir a este pueblo y a ti te daré un pueblo grande. Y Moisés, que es un hombre humilde, noble y sabio, le dice, no, Señor, perdónos. Y Dios perdona al pueblo, y ese pueblo, terco, pero bueno, elegido por Dios, sigue adelante. Y por eso el Salmo hoy nos dice, el Salmo 50, me levantaré y volveré a mi Padre. Porque no se trata de no caer en la vida, sino de levantarse con la ayuda de Dios. Y volver a este Dios que tenemos muchas veces una imagen tremenda de Dios, un castigador, o por lo menos el mundo actual se ríe de la religión porque no conoce lo que es el corazón de Dios. Por eso San Pablo hoy en la Carta a Timoteo nos indica, miran, tengamos confianza. Dios no mandó a su Hijo a castigarnos, a destruirnos, él fue más que Moisés. Porque Moisés intercedió, en cambio Cristo dio su vida por nosotros. Esto nos infunde confianza, volvamos al Senón y Él nos perdonará. Naturalmente hoy, hermanos, la parábola, el Hijo Pródigo, que Papa Francisco le llama el Padre Pródigo, Pródigo quiere decir abundante. Hijo Pródigo es que derrochó los bienes, y el Padre Pródigo es que le derrocha misericordia. Vamos a verlo, todos sabemos la historia, la hemos escuchado. E interesante porque en esta historia está inscrita la ventana del corazón de Dios. Primero, nos alejamos de Dios. Nos perdemos en vicio, nos perdemos en corrupción, nos perdemos en todo, y esto nos daña. Terminamos como el joven, comiendo o queriendo comer la comida de los barranos. En segundo lugar, Dios se duele de nuestra perdición, de nuestro extravello, y Dios nos está esperando. Miren qué importante es ese escenario. El Padre salía al camino todos los días a ver si su Hijo venía. No sale la mamá porque debe ser aviudo, en fin, no tocamos ese punto. Pero, cuando ve venir a su Hijo, se conmueve. Porque Dios se conmueve, antes que enfurecerse, se conmueve de la situación de nosotros cuando pecamos, porque el pecado siempre destruye al hombre. Él va al encuentro de su Hijo, le abraza y hace una fiesta. Esto no se lo esperaba el Hijo, un pecador, ¿verdad? Él pensaba que le iban a cantar como uno más, y dice, no, tu puesto de Hijo es restaurado. Pero interesa mucho el hermano mayor. Este hermano mayor podemos ser nosotros, porque él no fue a buscar a su hermano. No dijo, voy a buscar a mi hermano que se alejó de la casa. Él estaba muy seguro de su justicia, muy seguro de sus cosas crecieron. Muchas veces vemos que alguien se pierde y nos interesa poco. Es cosa suya, decimos, no me meto en problemas ajenos. Dios te pedirá al final de la vida la pregunta que hizo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Fuiste a buscarlo? ¿Te alegraste por su regreso? Y damos al Señor que nos conceda entonces sabiduría para volver. No miedo, sino sabiduría, porque Dios es el Dios que nos perdona. Es el Dios que en un mundo que no perdona, que se tira bomba contra bomba, ofrece una propuesta diferente. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Amén. Amén.